Los habitantes de un edificio de Tetuán aseguran que el problema llega de una corrala colindante, propiedad de la Saref. Magdalena, ¿desde cuándo lleváis con este problema? En mayo de 2017 fue cuando comenzó todo esto. Como podéis ver, tenemos ya no sólo muchísima humedad, sino que tememos que esté fallando, comenzando a fallar la estructura, como se puede ver en esta viga, todo procedente del edificio de al lado. Hay un problema serio en la parte de las aguas residuales. Toda esa cantidad de agua que se acumula allí, como no se ha hecho ningún arreglo, se filtra y nos lleva a nosotros. Ahora estamos aquí en el cuarto de Calderas, por ahí entra el agua y ya veis el estado en el que está la pared, todo el suelo. Y también estáis viendo la cantidad de bichitos que tenemos, tijeretas, cucarachas. Y ahora estamos en tratamiento con una empresa porque tenemos ratas. Y madre mía, ¿cómo tenéis el cuadro de contadores de la luz? Cada vez que sus arquetas se saturan, ese agua poco a poco se va filtrando hacia nosotros. ¿El peligro que esto conlleva? Imagínate, agua mezclada con la electricidad, ¿qué puede ocurrir aquí? Un incendio y que salgáis todos ardiendo. Pues sí, eso sería lo peor. Roberto, este es tu garaje. Así es. Que ahora tiene dos plantas, podemos decir. Está a dos niveles ahora, hemos hecho un duple, está así. Vemos que la botella se queda quieta. Y ahora si te fijas y echas un poco para adelante, donde está la falla que parece que está saliendo algo del suelo, pues empieza el lío. Se ha abombado todo el suelo. Todo el suelo, pues el agua que se está filtrando, pues se está haciendo como un montículo. El agua, si te fijas, pues empieza a emanar del suelo. Ya no solo como te fijarás por las grietas, pues entre las grietas ya empieza a salir el agua. Y el edificio del que salen todos los problemas es este justo, lindando al edificio que veíamos en el interior. Y quiero que vean cómo está. Porque nada más entrar, fijaos las paredes completamente venidas abajo por la humedad. Toda esta parte del suelo levantada. El edificio de al lado está prácticamente... Claro, eso es de la bajada de ahí. Esto tiene un tubo que va ahí a la cantarilla. Y entonces, claro, de ahí a ahí está muy estrechito. Eso es todo, vamos, está lleno de mierda. Yo siempre cojo con cubos, saco el agua esa y la mierda esa con cubos. Porque se acumula tal cantidad que lo que hace es que rebosa, ¿no? De aquí para abajo el tubo está roto. Por eso entra el agua al otro edificio. Esto es lo que usted hace todos los días, casi. Cada semana, cada diez días. ¡Qué olor! ¡Uf! Aquí no se puede vivir con estos olores. Que yo no los soporto, estos olores. Aquí hay restos de todo, tipo. Esto es asqueroso. Joder, macho. He, 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 he. Yep.